Buenas noches, agradecemos su preferencia, damos inicio con la emisión de las 20 horas y por supuesto con el resumen de todo lo acontecido durante esta jornada. Iniciamos. Enfrentamiento entre agentes de la Policía Nacional Civil. Mientras unos cumplían con su deber, los otros delinquían. El barrio San Antonio en Zona 6 y la Zona 25 fueron los escenarios en los que se localizaron cadáveres con señales de tortura. Dos mujeres fueron capturadas, una señalada de robacarros y la otra por extorsión. Se cumplen seis años de la desaparición de Cristina Ciacabiza. Hasta la fecha hay más preguntas que respuestas sobre el caso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Iniciamos con nuestro resumen de las noticias más impactantes de este jueves y un enfrentamiento a balazos entre elementos de la Policía Nacional Civil dejó como saldo a seis personas capturadas. La presencia de hombres armados a bordo de lujosas camionetas alertó a los vecinos de la aldea del Jabalí en Santa Lucía, Cochumalhuapa, Escuintla, quienes llamaron a la Policía Nacional Civil. Al llegar las fuerzas de seguridad fueron recibidos a tiros por los ocupantes de los vehículos, entre los que figuran nada más y nada menos que tres elementos de la misma PNC, quienes intentaron sobornar a sus compañeros para no ser detenidos. Se detiene a seis personas, dentro de ellos hay tres miembros de la Policía Nacional Civil, un inspector que se encontraba de vacaciones que está asignado a la División de Investigación Criminal. Él fue identificado como Ennio David Valencia Sandoval, de 35 años de edad, y se captura a dos agentes más, identificados como Bayron Giovanni Tepe Díaz, de 31 años, asignado a la Comisaría Departamental de Quetzaltenango, y Francisco Miguel Raimundo Chuc, de 29 años, asignado a la Comisaría de Escuintla. Se captura a tres personas particulares, también identificados como Jafet Ernesto López Sandoval, de 21 años de edad, Gerber Alexander García, de 25, y Arsenio España Gómez, de 37 años. Se les incauta una pistola marca Glock, calibre 9 milímetros, dos vehículos, una camioneta RAV4 y un vehículo Honda de la línea Civic, en las cuales ellos se conducían. La sospecha de las autoridades es que los detenidos pertenecen a una banda dedicada al robo de camiones cargados con mercadería en la ruta al Pacífico, y que la reunión era para planificar nuevos crímenes, extremo que continúa bajo investigación. Este jueves fueron localizados dos cadáveres amarrados en zona 6 y otro en zona 25. En el barrio San Antonio, zona 6, en horas de la madrugada, fue lanzado un cadáver envuelto en nylon y sábanas, dentro de un tragante. Una llamada anónima alertó a los bomberos municipales, quienes al llegar al lugar, localizaron el cuerpo. Los bomberos municipales de la ciudad recibimos una llamada indicándonos que en el interior de una alcantarilla se encontraba algo sospechoso, por lo que de inmediato se envían unidades a la 24 avenida y 16 calle de la zona 6, esto en el barrio San Antonio, donde se presumía que se encontraba un cuerpo de una persona. Al arribo del personal de bomberos municipales, se levanta la tapadera de la alcantarillao, donde se confirma que se trataba de un hombre que estaba envuelto en una sábanas beige, lamentablemente, pues ya estaba fallecido, ¿verdad? Él hasta el momento no ha podido ser identificado, lo único que podemos decir es que se encuentra envuelto en sábanas beige y en una bolsa plástica. Así mismo se solicita la presencia del Ministerio Público para que ellos hicieran sus diligencias correspondientes. Al pasar las horas, otro cadáver maniatado fue localizado. Esta vez, el macabro hallazgo ocurrió en un sector de la aldea La Cebadilla, zona 25, muy cerca de donde fueron encontrados cuatro cuerpos también maniatados en horas de la madrugada del miércoles. Este hombre fue encontrado atado con un lazo de nylon celeste. Fue identificado por familiares que llegaron al lugar como Alexander Antonio Villagrán Flores, de 29 años. Trabajaba en una fábrica de papel y vivía en la colonia Los Ángeles, de la misma zona. Fue reconocido por su progenitor, quien indicó que el martes desapareció luego de ser secuestrado por desconocidos a bordo de un vehículo gris. En el lugar donde fue localizado, habían seis casquillos, por lo que se presume que fue llevado con vida hasta ese punto y allí le dispararon. Durante los últimos días se han registrado varios hechos de violencia. El miércoles 5 de julio fueron encontrados cuatro cuerpos envueltos en bolsas de nylon negro en un camino de terracería que comunica Santa Lucía a los Ocotes en la zona 25 con canalitos en la zona 24. Las víctimas, dos mujeres y dos hombres. En el kilómetro 194, en el Asintal Retaluleu, fueron localizados los cuerpos de dos hombres. Se presume las víctimas habían sido secuestradas. En la antigua ruta que comunica Mazatenango con Samayac, fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre. La víctima se encontraba atada de las manos y cuello con un cable. Este jueves 6 de julio fueron encontrados los cadáveres, uno en el barrio San Antonio, zona 6, envuelto en nylon y sábanas, dentro de un tragante y el otro en la aldea La Cebadilla, zona 25, atado con un lazo de nylon celeste. Cada vez son más las mujeres que se ven involucradas en actos ilícitos. Este día una mujer de 34 años de edad fue detenida por agentes de la Policía Nacional Civil en la zona 10, acusada de integrar una red internacional de robo de vehículos. Alias La Güera, de 34 años, copada en un lugar de la zona 10 capitalina, era investigada por liderar junto con su esposo una red criminal dedicada a la compra-venta de vehículos robados en el extranjero. El pasado 22 de junio, su esposo corrió con la misma suerte y ahora los dos tendrán que enfrentar a la justicia. Y en este caso las investigadoras policiales fueron bastante importantes para poder venir y ubicar a esta mujer. El trabajo ya en conjunto con el trabajo de investigación policial a través de nuestras investigadoras para poder ubicar a la señora Ligia María Loarca de Amésquita. Ella es una mujer de 34 años que ha sido capturada en la 15 calle de la zona 10 capitalina. Tiene una orden de captura porque está involucrada en temas de compra-venta de vehículos robados, según la orden que ha sido girada por este juzgado noveno de primera instancia penal de fecha 28 de junio de este año. Ella es indicada del delito de comercialización de vehículos y similares robados y de asociación ilícita. Hace unos días específicamente también se captura al señor Amésquita, quien es esposo de esta señora, quien también tiene una orden de captura porque se les indica de esa clase de delitos de la compra-venta de vehículos con reporte de robo. La detenida es pareja de Bayron Estuardo Amésquita Galindo, detenido en junio bajo cargos de asesinato, robo agravado, caso especial de defraudación aduanera y uso de documentos falsificados cuando venía de Colombia con un pasaporte falso. Además, las autoridades lo vinculan con el asesinato en 2004 de Jaime Cáceres Knox, expresidente de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Electrificación. A él también le habría robado el vehículo. Tal y como lo comentábamos, en Guatemala cada vez más es común ver a mujeres implicadas en hechos ilícitos. Asociación ilícita, extorsión, asesinato y lavado de dinero son algunos de los delitos más comunes en los que se ven involucradas las mujeres. El caso más conocido hasta el momento es el de Marixa Etelinda Lemus Pérez, alias La Patrona, quien debe una condena de 94 años de prisión por ser la cabecilla de una banda dedicada al secuestro sicariato y el asesinato de su esposo, Álvaro Alfonso Mejía Estrada, para obtener el seguro de vida que éste tenía. Recientemente se reveló el caso de Gloria Mirtala Hernández Parada, sindicada de prostituir a sus dos hijas menores de edad que sufrían explotación sexual a cambio de dinero. Y en horas de la noche del pasado miércoles, se capturó a Melisa Gabriela García y García frente al juzgado de turno de Misco, sindicada de extorsión. Otro caso que implica a una mujer es el de Ligia María Loarca, de 34 años, conocida como La Güera, capturada en la zona 10 sindicada de asociación ilícita y líder a una banda de robacarros transnacional. El pago del bono 14 a estructuras delictivas ya es realizado por pilotos de las rutas 203 y 204, quienes son afectados y deben costear la extorsión con su salario. De 500 a 700 quetzales pagan pilotos de rutas 203 y 204 a grupos delictivos que les exigen el bono 14. Integrantes de estas estructuras marcan con un sticker las unidades que ya han pagado, dijeron pilotos, quienes por temor decidieron mantenerse en el anonimato. Sin embargo, dieron a conocer que son dos pandillas las que les exigen este pago. Un millón de quetzales es lo que circula diariamente en extorsiones, según la información de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Hasta el pasado 30 de junio, 135 pilotos han sido asesinados, la mayoría mientras laboran en buses, taxis o mototaxis, debido a que son los más extorsionados por grupos delincuenciales. Hoy se cumplen seis años de la desaparición física de Cristina Cicaviza Molina, y aquí recordamos los hechos. Cristina Cicaviza contrajo matrimonio con Roberto Barreda, con quien procreó dos hijos. Años después, Barreda sería señalado como principal sospechoso de la desaparición de Cicaviza. La última vez que se le vio con vida fue el 6 de julio de 2011, en su residencia ubicada en el condominio Los Manantiales, kilómetro 19.3 de la ruta a San José Pinula. De inmediato, Barreda comunicó a la familia lo que sucedía, pero fue hasta el 24 de julio que el hecho se hizo público y se intensificó la búsqueda, así como inició una serie de marchas en donde se solicitaba a las autoridades investigar el caso. El Ministerio Público, tras una serie de investigaciones, capturó a Roberto Barreda, esposo de Cicaviza, ya que en la vivienda fueron encontrados rastros de sangre. A decir de Petrona Zay, empleada doméstica de la pareja de esposos Barreda, éste había discutido con Cicaviza. Posteriormente, la golpeó hasta dejarla tendida en el piso. Luego, con ayuda de otras personas, sacaron el cadáver de la residencia y lo desaparecieron. Con el pasar del tiempo, las personas aprendidas siguieron sumándose, pero la información certera del paradero de Cristina Cicaviza aún no llega. Hoy, a seis años de su desaparición, familiares y la agrupación Voces por Cristina dicen sentirse frustrados y defraudados por la justicia, ya que el caso continúa entrampado, a decir de ellos por el tráfico de influencias debido a que Roberto Barreda es hijo de la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia, Ofelia de León. Al proceso legal se han adherido varias organizaciones como la Fundación Sobrevivientes, quienes indicaron mantenerse firmes, por lo que no descansarán hasta no saber dónde está Cristina Cicaviza. ¿Pero quiénes son los implicados en la desaparición de Cristina? En la siguiente nota se lo presentamos. La esperanza de justicia no se pierde para la familia de Cristina Cicaviza. A seis años de su desaparición, pese a una serie de acciones penales que han obstaculizado el avance del proceso penal. Hay que recordar que son cinco personas implicadas en este caso. Roberto Barreda, entonces esposo de Cristina Cicaviza, quien es el principal sospechoso de la desaparición de ella, junto a la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia, Beatriz Ofelia de León, quien está procesada por obstruir el proceso. Además, fueron capturadas y sindicadas tres personas más. Se trata de Óscar Humberto Celada Cuevas, investigador contratado por la familia Cicaviza, para localizar a Cristina. También está Joaquín Flores, cuñado de Roberto Barreda de León, sindicado de eliminar evidencias en la residencia familiar y el vehículo según escuchas telefónicas. Javier Mendizábal Ruiz, quien es indicado por el Ministerio Público de haber ayudado a Barreda de León a sacar de la casa el cuerpo de Cristina. Ahora haremos un repaso con los datos más relevantes de este caso. El pasado 6 de junio de 2011, Cristina Cicaviza fue vista por última vez con vida en su vivienda, ubicada en el condominio Los Manantiales, kilómetro 19.3 de la ruta San José Pinula. Un día después, su esposo Roberto Barreda comunicó a la familia que Cristina se encontraba desaparecida. El 24 de julio de 2011, el caso se hizo público, familiares realizaron la primera marcha. El 3 de agosto de ese mismo año, Roberto salió del país con sus hijos, Roberto José y María Mercedes, en ese entonces de 7 y 4 años respectivamente, con rumbo desconocido. El 7 de agosto de 2011, fue capturada la empleada de la familia Petrona Zay, quien se encontraba en la casa el día de la desaparición. Zay se convirtió en colaborador eficaz. El 20 de octubre de 2011, fue capturada la ex magistrada Ofelia de León, madre de Barreda. El 8 de noviembre de 2013, fue capturado en Mérida, Yucatán, México, Roberto Barreda, quien es el principal sospechoso de la desaparición y presunto asesinato de Cristina. Barreda fue ligado a proceso, pero el 2 de marzo de 2017, impugnó, por lo que el juzgado debe emitir una nueva resolución. Luego de seis años, aún se desconoce el paradero de Cristina Zicabiz. Continuamos conociendo información de Interés Nacional. Una niña de tan solo ocho años, viajó desde Chimaltenango hacia la ciudad capital, en búsqueda de ayuda, ya que no aguanta la agresión física y verbal de los padres. Con una mochila negra llena de cuadernos, una sombrilla infantil, mucho valor y la esperanza de encontrar a su padre, Gabriela Nayeli González Velázquez, de ocho años, tomó un autobús extraurbano desde Chimaltenango y se dirigió hacia la ciudad capital. En la calzada, Roosevelt descendió del autobús y se acercó a un policía municipal de tránsito, dándole a conocer que era víctima de maltrato físico. Roosevelt aparentemente era quien la cuidaba en aquel departamento. Al momento de platicar con esta nena, los agentes de la Policía Nacional Civil lograron obtener información importante, como saber dónde aparentemente pernopta el padre de familia, es en el municipio de Misco. Según lo que comentó la menor, falleció la madre hace unos meses y en este caso lo más importante es poner al resguardo de PGN a la menor, velar por su integridad física, velar por su formación, velar por todo el tema de seguridad y por eso es que inmediatamente es trasladada hacia PGN. Es importante siempre cualquier clase de denuncia y en este caso se ha logrado poner a disposición de PGN y eso significa poner al resguardo de esta menor que en cualquier momento hubiera podido quedarse en la calle, pero la información a tiempo, el acercarse a los agentes de autoridad. Gabriela González ha quedado bajo el resguardo de la Procuraduría General de la Nación, en donde se le harán las evaluaciones físicas y psicológicas correspondientes. Al momento ya se ha hecho una notificación pública para dar con el paradero de familiares de la pequeña y solventar su situación. De no encontrarse familiares, la menor estaría siendo institucionalizada, es decir, enviada a un hogar del Estado. Organizaciones de protección de los infantes piden al Congreso la pronta aprobación de la Ley del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñez y Adolescencia. Según World Vision, diariamente se contabilizan 135 denuncias de crímenes contra la niñez. Otra preocupación es el involucramiento de los infantes en diversos tipos de ilícitos y la debilidad de las entidades de protección para tener este tipo de casos. Sabemos que el sistema, por ejemplo, los crisis que han sucedido este año, es el resultado de un sistema que no está funcionando. Y obviamente, el sistema es nada más es un comienzo para solucionar el problema, pero tenemos que empezar ahí, incluyendo, tenemos que incidir, en este caso el gobierno y también en otras entidades, que sí tenemos que invertir en el tema de las niñez. Entonces, creemos, y gracias a Dios, que con esa iniciativa de ley hemos tenido el apoyo de casi todos, por ejemplo, de los partidos en el Congreso. Y entiendo que el Congreso ahorita está en receso, pero está en su agenda, esta iniciativa. Y de verdad que esperamos que pronto esta ley se pone en vigencia para que el gobierno y con apoyo de nosotros como sector ya pueda empezar a reformar el sistema de la protección de las niñas en Guatemala. Menores que han sido afectados por la violencia piden que este tipo de llamado sea tomado en cuenta. La violencia se ha visto como algo normal. Pero, ¿quiénes somos los perjudicados? Somos nosotros, los niños, las niñas, que todos los días despertamos con miedo. Tenemos miedo a los gritos de papá, a los golpes de mamá, y vivimos en esa cultura de miedo. Por ejemplo, al guatemalteco se le ofrece empleo, pero es bueno ofrecerlo, pero a la vez también hay que pensar en lo que es la protección a la niñez, por ejemplo, lanzando campañas, apoyando a las instituciones. Durante el 2016 se registraron más de 21.000 casos de violencia infantil. El castigo y trato humillante contra los menores continúa. Es por ello que la promoción de proyectos de inclusión son parte de las recomendaciones. El 23 de mayo, un recién nacido fue abandonado en un terreno baldío en la Esperanza, Quetzaltenango. El 26 de mayo, un bebé de una semana fue abandonado en un sanitario en un centro comercial en la zona 4 de Nisco. El 27 de mayo, un recién nacido de cuatro horas fue abandonado dentro de un vehículo en frente de la colonia Rivera del Río San Miguel Petapa. El 28 de mayo, un bebé de aproximadamente siete días de nacido fue abandonado en la Cuarta Calle y 26 Avenida en la bajada de las Bugambilias, zona 6. Este 6 de julio, un bebé fue abandonado frente a una casa en Villalobos 2, zona 12 de Villanueva. El pequeño fue trasladado a una estación de bomberos, pero un caso similar se registró en la zona 7 capitalina en donde un recién nacido fue abandonado frente a una casa y posteriormente fue trasladado hacia una comisaría. Golpes y maltrato psicológico son las caricias que reciben miles de mujeres guatemaltecas. La cifra de violencia contra las féminas continúa en ascenso según la organización dedicada a la protección de las víctimas. Decidí hablar porque en realidad ya no quería que mis hijos siguieran en ese ambiente. Entre todo esto, tampoco tuve la oportunidad de salir adelante con esta persona porque él era muy machista. Esta es parte de la historia de miles de mujeres quienes reciben golpes y no caricias de quienes dicen amarlas. Hasta mayo del 2017 presentaron 329 denuncias por femicidio y 3029 por violencia sexual. Bueno, lo que nosotras les animamos a las mujeres que viven cualquier tipo de violencia ya sea física, sexual, psicológica o económicamente que puedan acercarse a organizaciones de mujeres y a instituciones que brindan apoyo integral por ejemplo los centros de apoyo integral para mujeres sobrevivientes de violencia quien acompañan a mujeres sobrevivientes que denuncien que no se queden calladas las que no en este momento no estén preparadas para denunciar que busquen un acompañamiento. En ocasiones la historia termina en la tumba pero hay mujeres que deciden romper el silencio y sobrevivir. Desde el primer mes de vivir con él fui víctima de agresiones él comenzó con sus malos tratos por el hecho de tal vez no plancharle bien una prenda de no hacer las cosas tal y como él las decía. El impacto psicológico para las mujeres víctimas de violencia doméstica puede llevarlas a la depresión. Tener esa total libertad a relacionarse con las demás personas o incluso hay un control económico también que limita poder satisfacer las necesidades básicas no solo de ellas sino también de sus hijos entonces luego de esto va surgiendo pues una inseguridad. durante el 2016 se recibieron 7.700 denuncias por violencia sexual el grupo guatemalteco de mujeres prevé que esta cifra sea superada durante el 2017 es momento de hacer una estamos de vuelta con más información erradicar el cultivo de la amapola es uno de los objetivos que se busca llevar a cabo durante el estado de sitio en San Marcos pobladores de Tajumulco que se resisten a dejar esa práctica se enfrentaron a las fuerzas de seguridad un enfrentamiento entre pobladores de Tajumulco del departamento de San Marcos y las fuerzas de seguridad dejó a varios campesinos y elementos de la policía nacional civil heridos los pobladores se oponen a que continúen con el corte de amapola y marihuana que se realiza en el lugar desde hace dos meses cuando se decretó el estado de sitio en Ichiguán y Tajumulco vía telefónica uno de los líderes comunitarios de Tajumulco dio detalles sobre los hechos quiero comentar que los vecinos de acá de Tajumulco de algunas aldeas tuvieron a bien el día de hoy querer dialogar con el ejército específicamente por el tema de que el día de hoy ingresaron a la comunidad ingresaron más de 20 unidades del ejército y de la policía ingresaron y sin mediar palabras empezaron a querer erradicar los cultivos de amapola pero realmente amapola aquí ya no hay ya con esta vez son tres veces las que van pasando ya la comunidad a querer erradicar estos cultivos y realmente pues estaban todas las siembras que tenemos lo que es papa lo que es los cultivos que tenemos pues empezaron a pararse sobre ello se quiso dialogar con ellos y ellos sin mediar palabras empezaron a disparar contra la multitud de personas que querían de alguna manera querer dialogar con ellos y no mediaron palabra utilizando armas de hueso calibre las que utiliza el ejército y dispararon hiriendo a más de siete personas por la cual hoy nosotros nos sentimos mal porque hoy vemos que nuestras personas están gravemente heridos todos están gravemente heridos en el estómago y el otro en la espalda y pues lamentamos que el ejército de Guatemala haya tomado esta decisión bajo orden de planos del estado de sitio disparar en contra de los vecinos de Tajumulco por lo cual nosotros condenamos y rechazamos este tipo de actitud porque lo que se busca es el diálogo los vecinos de Tajumulco que salieron heridos de bala fueron trasladados a diferentes centros asistenciales privados siendo identificados como Fernando Nis Chilel de 30 años Eulalio Nis Méndez de 25 Francisco Méndez Chilel de 24 Raimundo Chilel Pérez de 18 Sabino Chávez Méndez de 27 y Santiago Chilel de 35 años mientras los agentes de la Policía Nacional Civil que resultaron con golpes responden a los nombres de Armando Papou y Silverio Alberto Cujuy hasta el momento la carretera que conduce de San Marcos a Ichiguán se mantiene bloqueada por pobladores de Tajumulco y las fuerzas de seguridad se han replegado y concentrado en aldeas San Sebastián San Marcos el estado de sitio se decretó por el gobierno para delimitar los municipios de Ichiguán y Tajumulco lo cual ha tenido un avance del 90% pero existe una parte de Tajumulco que está en desacuerdo con los límites lo que pone en duda si se vivirá en tranquilidad luego que se retiren las fuerzas de seguridad reporta desde San Marcos Carlos Barrios pobladores de Ichiguán San Marcos están a favor de las acciones que han sido implementadas durante el estado de sitio líderes comunitarios y autoridades municipales de Ichiguán San Marcos instaron al gobierno central a continuar con el trabajo durante el estado de sitio para poner orden y control definitivo en la región David López alcalde municipal de Ichiguán afirmó que no participaron en los problemas que se registraron este día con las fuerzas de seguridad que dejó seis campesinos y tres elementos de la policía nacional civil heridos de bala El gobierno municipal de Ichiguán de la opinión pública hace saber con el estado del sitio que se ha llevado a cabo planes de la erradicación de Amapola y ningún poblador de Ichiguán ha reaccionado en contra de la policía nacional civil y en contra del ejército por lo tanto nosotros somos ajenos de cualquier hecho delictivos en contra del gobierno y que solicitamos del estado que recobra la gobernalidad en el área de Ichiguán y somos respetuosos a nuestras autoridades del estado y derechos En el área se mantiene una tensa calma entre los límites de Ichiguán y Tajumulco donde se vive un estado de sitio desde el pasado 11 de mayo con la intención de delimitar los territorios hasta el momento no se ha tenido ninguna declaración del ejército y la policía nacional civil sobre los enfrentamientos reporta desde San Marcos Carlos Barrios En información nacional pobladores del asentamiento Dioses Fiel en la zona 7 capitalina solicitaron el apoyo de las autoridades esto ante el temor por el riesgo a deslizamientos de tierra en el sector debido a las constantes lluvias que se han registrado en los últimos días en nuestro país más de 20 días han pasado desde que Unalud sepultó la humilde vivienda de una familia en el asentamiento Dioses Fiel en la zona 7 de la ciudad capital los vecinos del lugar ubicado bajo el puente El Naranjo temen que suceda una tragedia similar a la de Cambray 2 por lo que piden ayuda a las autoridades para ubicarlos en un lugar seguro por el momento no nos han venido a ver no nos han ayudado en nada entonces yo no sé que están esperando que haya muertos aquí esperemos en Dios que no pero si les llamamos hacemos un llamado a ellos para que nos vengan a verificar el lugar ¿Ustedes como vecinos estarían dispuestos a que si en algún momento el gobierno les ofrece lugar en otro lugar de vivienda en otro terreno que sea más estable ¿Ustedes estarían dispuestos a cambiarse? Pues la verdad es que si estaríamos muy agradecidos si nos trasladan a un lugar más seguro que este porque aquí si es en alto riesgo la verdad estamos aquí por necesidad cuando se suscitó el derrumbe los vecinos señalaron a los propietarios de un predio en la colonia niño dormido en la misma zona de ser los causantes del deslizamiento ya que vertían tierra, basura y ripio sin embargo tras la denuncia de los pobladores los dueños del terreno dejaron de arrojar el material en el barranco en el que se ubica el asentamiento varias son las casas en Misco que están en riesgo de colapsar por el exceso de agua en la tierra en la siguiente nota le brindamos más detalles este deslizamiento sucedió a través de las lluvias que han caído en este invierno porque ha sido demasiada el agua el esfuerzo de muchos años está a punto de desaparecer varias casas en la zona 2 de Misco están en riesgo poder hacer un muro de contención pues le agradecería porque hay más familias que están afectadas en este sentido de los derrumbes que han habido en esta calle que comunica a la Pérez y a la comunidad el pasado miércoles se registró un deslizamiento de tierra que socavó el cimiento de estas viviendas vamos a empezar a buscar un lugar donde irnos por el temor de mi familia que puede haber otros derrumbes antes de que sucedan esas consecuencias pues vamos a buscar un lugar ahora yo tengo otros cuartitos arriba los cuales voy a habilitar porque tampoco puedo dejar solo aquí es algo que a mí me ha costado las autoridades ya trabajan en un informe de riesgo para determinar si el lugar está apto para seguir viviendo de lo contrario estarán siendo obligados los vecinos a desalojar los derrumbes en la unión sacapa es un peligro para los pobladores pero además hay otros riesgos a los cuales ellos se enfrentan los derrumbes no es la única problemática a lo que se enfrentan los pobladores de la unión sacapa por eso quisimos detenernos por un instante para que usted sea testigo del mal estado en el que se encuentran las carreteras desde el ingreso al municipio es evidente el abandono lo que afecta a quienes viven en el sector esto está bastante terrible porque nunca se había visto como está hoy terminada colapsada esta carretera ya que estos tramos que tenemos aquí están perdidos completamente lo cual uno viene a vuelta de rueda casi destruyendo su carro hace poco la vez pasada hasta una llanta de atrás del case se me quebró y que tal que hasta salió la rueda volando ahí porque en los hoyos que están muy hondos ahí es donde colapsan los carros no hay carro que aguante continuando con el recorrido constatamos que la situación empeora debido a que hay puentes que han colapsado exactamente en este lugar hace un poco más de 15 días existía un puente sin embargo las constantes lluvias que se han registrado a nivel nacional en el país dejaron destruido por completo este paso acá en la unión Zacapa lo que ha dejado incomunicado a más de cuatro comunidades en este sector los vehículos pasan por este lugar y las personas deben de transitar por acá exponiendo su vida había un puente también el puente se arruinó de una vez nunca le pusieron mano entonces sería bueno va que uno necesita que las carreteras estén buenas derivado del total abandono en el que se encuentran estas comunidades los vecinos han tenido que improvisar vean ustedes acá en las imágenes han puesto llantas para que el agua continúe su paso y así la carretera no colapse los drenajes es otro problema que se ha agravado mismos que en cualquier momento podrían provocar una tragedia por el mal estado en el que se encuentran sabemos perfectamente que el problema que tenemos aquí son los drenajes ya colapsaron se han reventado los pozos ahí en el casco urbano de hecho allá por la iglesia evangélica evangelio completo tuvimos que hacer una tubería como de unos 48 metros más o menos porque el tubo ese se reventó y las aguas negras estaban saliendo hace poco aquí en la entrada del casco urbano también reventó nos dimos cuenta que el tubo pues ya el agua se estaba filtrando ahí la situación afecta de manera directa a los pobladores en su trabajo y en la economía pónganle el tiempo de cosecha de café nosotros tenemos que pasar unos 300 o 500 quintales de café en el hombro como lo vamos a jalar para allá y a veces que no pasan ni los camiones y a veces mucho peor para buscar y para traslegar un poco de café unas 12 o 15 brazadas en el hombro usted sabe que es difícil y si uno viene y no quiere pasar al día que puedan empezar a través por moverlo de aquí a allá tiene que pagar 5 que sales por cada quintal entonces no da para ahí donde desde el 2015 se conformó una mesa interinstitucional para atender los problemas del municipio pero los avances han sido pocos aunado a ello la última reunión se realizó en diciembre del año pasado este departamento es un lugar económicamente activo para nuestro país productores del café y de la naranja sin embargo al ingresar la realidad es otra y es que se pueden ver puentes colapsados carreteras en mal estado y los derrumbes son constantes por lo que los acapanecos aseguran que están olvidados por imágenes de Berner Álvarez reportó Luisa Velásquez este día el CACIF presentó un amparo en la Corte de Constitucionalidad contra la resolución de la Corte Suprema de Justicia que suspendió provisionalmente las licencias de operación de una minera con la suspensión de las operaciones mineras se proyecta que diariamente el país dejará de percibir 5 millones de quetzales en concepto de regalías impuestos salarios entre otros la acción presentada por la cúpula empresarial espera una resolución favorable para evitar que los inversionistas migren a otros países por lo anterior convocamos a nuestros órganos de decisión para que en sesión permanente evalúen las acciones que se tomarán en los ámbitos local e internacional para defender el derecho que les asiste a los afectados pero además hay 600 empresas que dependen de la operación de la mina lo que corresponde a 17 mil empleos directos esto es un total de 85 mil guatemaltecos que se benefician de una u otra forma de nuestra operación en este momento todavía no se ha procedido a la suspensión de nuestros colaboradores esperamos y confiamos en que la corte de constitucionalidad hoy que venimos a poner la apelación puedan conocer el caso de forma inmediata en otra información autoridades de salud retoman ofrecimiento a vecinos de Villanueva sobre construcción de un hospital en dicho municipio después de haber permanecido en el abandono por 8 años la cartera de salud retoma la construcción del hospital en Villanueva con fondos otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo este hospital de Villanueva está digamos la construcción se empezó desde hace varios años estuvo digamos suspendida la construcción porque es parte de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo que no se logró ejecutar o movilizar durante los últimos dos periodos de gobierno el préstamo venció el año pasado tuvimos que negociar una prórraga o una ampliación que se nos concedió y se nos autorizó en febrero de este año y entre marzo abril mayo y junio del 2017 estamos logrando reactivar nuevamente la construcción del hospital estamos viendo los cronogramas y esperamos que la construcción esté finalizada finales de este año principios del año este nuevo centro nosocomial contará con los principales servicios de atención a la población además será de apoyo para el hospital rúzbel y san juan de dios por otro lado la ministra de salud indicó que ya se encuentra abierta la convocatoria para el sucesor de juan antonio villeda ex director del hospital general san juan de dios el último día del doctor juan antonio vieda fue el 4 su renuncia se hacía efectiva a partir del 5 el día de ayer y quedó como interino el doctor quijada durante un mes la idea es que durante ese mes ya se hizo el proceso de convocatoria y estamos ya recibiendo papelería para personas que puedan optar a la posición del nuevo director o director del san juan de dios y quizás sea muy prematuro pero ya han recibido algún expediente no tengo no tengo conocimiento de si ya se recibió la convocatoria salió hace dos días estamos esperando a recibir expedientes con esta información yo me despido de esta hora de noticias como siempre agradeciendo su preferencia deseándoles un excelente descanso se quedan en compañía